Hola amigos, gracias por escucharme. Hoy traigo novedades en la tirada con nuestros dos nuevos tarot, el mapa encantado y el oráculo de la sabiduría. Haré tres preguntas con el mapa encantado del equilibrio, el avance y el éxito y luego sacaremos el consejo sabio. Bueno, pues os recuerdo que estáis en el tarot de medianoche. Comenzamos con la tirada general para el signo de rata en luna y ascendente. Energía para rata. Avance. Vamos a puerto arcana mayor. Para rata. Luna y ascendente para rata. La justicia. Vamos con la carta de las runas. Para rata en luna y ascendente. Para rata. Perch. Con la carta de la evolución y terminaremos con el ángel de María. Una carta de evolución para el signo de rata en luna y ascendente. Magulisa. Y el ángel de María. Un ángel de María para el signo de rata. Un ángel de María. Mira, se ha dado la vuelta. Benevolencia. Bueno, entras en un tiempo de un fuerte avance. Hay que controlar este avance porque llega con mucha fuerza, con mucha energía y te puede desequilibrar todo lo que hasta ahora llevas tu vida en sí. Tienes dos cartas que te están hablando de equilibrio y de justicia. Bueno, es un momento para equilibrar tu energía. Que este avance que llega no te agote. No quieras ir, correr más de lo que puedes y llegues a un agotamiento. Te están pidiendo que seas justo. Justo contigo y con los demás. Así que párate un poco antes de hacer juicios precipitados. Tanto para ti como para otras personas. Debes mantener la calma y buscar un equilibrio interior. Para que digamos que en un momento dado no pierdas el control ante una situación y estés demasiado a la defensiva. Aquí te viene el ángel de María que te habla de benevolencia. Y te dice, sé benevolente contigo y permite un tiempo para recuperar la calma interior. Porque esto llega con mucha fuerza y es como que te va a desequilibrar un poco. Puede que te rompa un poco los horarios o que cambies todos tus hábitos. Entonces, date ese tiempo. Date el tiempo para poder asumir este cambio. Y se ve benevolente con los demás para no perder el control. Porque a veces cuando llegan estas situaciones, todavía nosotros no hemos sido capaces de controlar. Pues a veces se pierde la calma. Así que hay que intentar controlar esta situación. Hay que buscar también el equilibrio exterior. Como una dieta equilibrada, ejercicios, hábitos, finanzas. Es decir, es como que esto llega y te va a sacudir. Entonces necesitas mantener el control. Que si es un horario, por ejemplo, como he dicho antes, pues intentar que no te rompa. Por ejemplo, si tú tienes que llevar una dieta o una alimentación. Es decir, buscar ese equilibrio. Por otra parte, tus facultades psíquicas estarán más despiertas. Estarás más intuitivo. Estarás percibiendo más. Porque ya te digo que esta energía que llega con tanta fuerza también va a despertar muchas cosas dentro de ti. Por eso te marca tanto el equilibrio. Bueno, vamos con las tres preguntas. Sacaremos una carta para el equilibrio, otra para el avance y otra para el éxito. Así que una carta para rata. El luna y ascendente para el equilibrio. La laguna sagrada. Vamos a sacar otra para el avance. Una carta. Estas energías que llegan tan fuertes. Una carta de avance. El abrazo triste. Y una carta para el éxito. Una carta para el éxito, para rata. Una carta de éxito para rata. El vuelo. Bueno. Bueno, en este caso, la carta de el equilibrio te aconseja que mires dentro de ti, dentro de esa laguna como un espejo, que te reflejes en esta laguna y que te des cuenta de todo lo que has conseguido hasta hoy. Todo tu camino, todo lo que has hecho en el pasado. Que te sientas contento, orgulloso de ti. Que entres en un estado de paz interior. Tú has luchado por todo ello. Y es un momento para sentirte fuerte, seguro, para ir hacia adelante con confianza. Pero debes de buscar esa calma interior, ¿eh? La carta del avance te dice de que no pierdas la fe aunque este avance te haga perder algo. Esta fuerza o la que entra te puede hacer perder algo en tu vida. Ya verás como luego eso será para mejor. A veces es mejor llorar las pérdidas y dejarlas ir que retenerlas dentro y quedarte estancado en ese tiempo. Ten fe y cree en ti porque vas por el buen camino. Aunque al principio parecen que las cosas llegan un poco alocadas, ¿no? Y nos desembarajusta toda nuestra vida. Cuando somos capaces de volver a buscar ese equilibrio otra vez de nuevo nos damos cuenta de que vamos bien en ese camino. De que vamos hacia un objetivo quizás incluso mejor que el que en un principio nos habíamos planteado. Aquí la carta del éxito viene a mostrarte que es el momento de elevarte y darte cuenta de que la vida tiene infinidad de caminos. Que tu esfuerzo empieza a dar frutos y que tus sueños ya están muy cerca de cumplirse. Solo tienes que levantar el vuelo y darte cuenta estar por encima de esta situación. Estar por encima de esta situación y te darás cuenta que estabas como te he dicho antes en el camino correcto. Vamos a ver que te muestra el consejo sabio para rata en luna y ascendente. Para rata un consejo sabio. Corta madera. Aquí te habla de que en las cosas cotidianas en lo sencillo es donde vas a encontrar este equilibrio que te están diciendo desde el principio de la tirada y que luego te la han vuelto a mostrar en el que cuando uno hace las cosas más normales de la vida es donde encuentra esta calma interior. Por ejemplo ir a pasear si tú tienes alguna mascota pues ir a pasear con ella. Ordenar una habitación que hace tiempo que no la habías hecho. buscar en cosas sencillas que te aporten esa tranquilidad esa calma interior. Esto es lo que representa la madera cortada es buscar en las cosas más normales aquellas donde tú te sientes bien. Bueno, vamos a ver cómo le afectan estas energías a rata de tierra luna y ascendente para rata para rata bueno, aquí te llegan noticias noticias de una situación de sufrimiento que has estado viviendo durante un tiempo y ya termina. También te indican el poner orden en tu vida. Bueno, hacía tiempo que estabas esperando que esta situación se diera de que llegaran por fin buenas noticias para acabar con un sufrimiento con un estancamiento que había aquí y ahora por fin quizás este avance aunque llegue con tanta fuerza pues consiga sacarte de esta situación y seguir adelante porque estas son buenas noticias. Vamos a ver cómo le afectan estas energías a rata de metal rata de metal luna y ascendente rata de metal Bueno, pues en este caso aquí se ve un cambio de rumbo muy marcado y donde van a ver contratos nuevos también se van a acabar contratos pero los contratos que están por llegar serán mucho mejores que los que habían antes Es como que este cambio es como si vosotros fuerais un diamante en bruto y ahora os van a pulir esto que llega es mucho mejor que antes estos cambios estos cambios de contrato estos cambios de trabajo serán completamente distintos a lo que estabais haciendo hasta ahora eso también traerá nuevas alianzas y nuevos socios nuevos pactos bueno pues les va a afectar a nivel trabajo pero va a ser para bien va a ser para mejorar bueno pues vamos ahora con rata de fuego en luna y ascendente ahora rata de fuego es como que en este caso vais a salir de una situación donde habíais tenido muchas personas que os habían estado traicionando os estaban poniendo muchas pegas muchas trabas mucho conflicto siempre había un enemigo oculto detrás ahora bueno esto se acaba en este caso los pájaros aquí te trae que esta situación se termina y vienen nuevas noticias rata de fuego rata de fuego es como que este personaje estos personajes ocultos que no paraban de ponerte traba es como que van a salir a a la luz te vas a enterar de quienes son vas a poder acabar con esa situación vas a poder romperla porque te vas a poder enterar de estas personas que te que te han estado poniendo tantas trabas en tu vida bueno esto siempre es bueno poder poner fin a una mala situación estos siempre son los enemigos ocultos los que atacan por traición pero que no paraban de ponerte la verdad muchas piedras en el camino una lucha ahí durante mucho tiempo vamos a ver en cómo le afecta esta energía a rata de agua el luna y ascendente a la rata de agua bueno pues rata de agua va a estar muy animada va a estar recibiendo mensajes posiblemente por redes sociales sobre todo su vida amorosa se va a mover va a estar teniendo encuentros citas este avance lo va a sacar de ese aislamiento de que hacía tiempo que no se movía que no salía bueno vas a estar disfrutando de los amigos conociendo gente nueva abriendo otra vez tu vida social cartas positivas vamos a por madera rata de madera en luna y ascendente la rata de madera bueno en este caso algunos de vosotros vais a a tener retrasos en viajes aquí los que habéis programado o ir a algún sitio pues se va a retrasar puede que surja algún tipo de conflicto igual no es vuestro sino de la compañía o del lugar donde tenéis que ir pero sí que este viaje estos viajes se van a atrasar un poquito otro sin embargo sí que vais a hacer el viaje es un viaje a nivel económico es posible que sea por trabajo solo serán viajes digamos cortos por decir de una manera no se van a alargar mucho en el tiempo es como un ciclo es como si tuvieras que ir a cerrar algún tipo de negocio a cubrir a lo mejor alguna persona que estaba afuera algo así pero sí que este viaje te va a reportar un dinero extra quizás incluso ni siquiera te esperabas que tuvieras que salir de viaje pero bueno son cosas que salen en el último momento pero sí que te va a hacer una buena entradita de dinero que también te va a ir muy bien bueno pues os decreto muchísima suerte muchísima sabiduría para tomar las decisiones correctas nos vemos en la próxima chao